Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría continuar con mis reflexiones personales en torno al apartado número 26 de un curso de amor. Un apartado que se titula La vida plena. Ya hice un primer vídeo sobre los primeros puntos de este apartado. Y hoy me gustaría darle finalización a este apartado número 26. La vida plena. Si te sientes hermoso, agradecido, digno, entonces así serás. Eso nos dice textualmente un curso de amor. Te sientes hermoso, digno, agradecido, entonces así eres. Lo que de nosotros decimos es una sentencia en contra o a favor de nosotros mismos. Bueno, esto es un tema también bastante importante, ¿no? Aquello que nosotros decimos de nosotros mismos es como una sentencia. Por lo tanto, no sé si habéis visto esas personas que a veces dicen en los momentos más inesperados o que incluso permanentemente están comentando que son torpes. ¡Ay, qué torpe soy! ¡Ay, qué torpe soy! Están dándose sentencias contra sí mismos que van a tener unos efectos. Por eso es por lo que no debemos hacer comentarios negativos contra nosotros mismos tampoco. Estamos así marcando unas sentencias en nuestro subconsciente. Nosotros somos seres maravillosos. Por eso es tan importante que nosotros nos valoremos a nosotros mismos. Precisamente el crédito, si comprobamos en la vida mundana, el crédito que se da a una falsa humildad, que se basa en comentarios negativos contra uno mismo, el crédito que se le da, obviamente hace que se manifieste en la vida cotidiana que percibimos todos los elementos que tienen que ver contar con esa falsa humildad, ¿no? Toda esa miseria, porque eso es un culto a la miseria. ¡Qué malo soy! ¡Qué torpe soy! ¡Yo soy peor! Si piensas de ti eso mismo, subconscientemente es lo que piensas de todos tus semejantes. Eso es así de simple. Por eso sientas tan mal cuando te alabas a ti mismo, cuando te dicen que soy el mejor, soy el más grande. Yo, mis poemas son los más grandes, los mejores. Escribo canciones maravillosas. He hecho unos vídeos sobre un curso de milagro y un curso de amor que son fantásticos. A la gente le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque supuestamente que tú te alabes a ti mismo supone un desprecio a todos los demás. Eso no tiene por qué ser así. Tú puedes llamarte a ti mismo que tú eres el número uno, el number one, como yo digo. Yo soy el number one. Y tú también. No estoy diciendo que tú no lo seas. Estoy diciendo que yo soy el number one. Tú también lo eres. La gente ve ataque porque la interpretación previa que hace está basada en unos esquemas que ven ataque en todo lo que somos informados a través de nuestro sentido. Pero quien se dice que es el número uno, quien se dice que es el mejor, que es el más grande, que es el más guapo, que es el más listo, no nos está atacando a nosotros mismos. Está ejerciendo un derecho de expresar amor hacia sí mismo y valoración de sí mismo. Que no niega la manifestación de ese amor hacia los demás. Porque verdaderamente, si ese amor a sí mismo es real, ese amor hacia sus semejantes va a ser manifestado de la misma manera. Ama a tus semejantes como a ti mismo, nos dice Jesús de Nazaret en los evangelios. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Te amas a ti mismo y consecuentemente expresas ese amor a través del servicio hacia tus semejantes. Es imposible que nos amemos a nosotros mismos y que no seamos expresión de ese amor hacia nuestro semejante. Porque amarnos a nosotros mismos es reconocernos ese amor que debe ser compartido, expresado, manifestado hacia nuestro semejante. Ese es el único amor. Algo que fluye desde sí mismo hacia todo. Como la luz. La luz no ve la tiniebla. La luz se expande. Pues así es el amor. Por eso la luz es el símbolo del amor y es el símbolo de la divinidad. Porque es el concepto que nos facilita la comprensión. La luz es un concepto que nos facilita la comprensión. Por eso lo utilizamos, ¿no? Y por eso aparece en tanta literatura espiritual. Nos dice un curso de amor que nuestra confianza en escenas, nuestra confianza en escenas, recuerdos y decretos del pasado dificultan que estas enseñanzas traigan a nuestra vida nuevos paisajes, nuevas escenas que estén más conformes con lo que verdaderamente somos. Lógicamente el crédito a elementos del pasado dificultan que estas enseñanzas amorosas se arraiguen en nosotros, ¿no? No solamente lo dificultan, sino lo que le pasa a algunas personas que las distorsionan y las malinterpretan, ¿no? Es como aquellos que se leen un curso de milagro y llegan a la conclusión de que es algo sectario. Ya han llegado a la conclusión previamente, ya han hecho un prejuicio de ello y solamente han buscado enfocarse en los elementos que conforme a su interpretación corroboran ese prejuicio previo. Eso es lo que les pasa a muchas personas. Luego, consecuentemente, no lo han leído de verdad, no lo han leído sin hacer prejuicio. Es la forma de enfrentarse a cualquier texto, no enfrentarse, ¿no? Porque en la vida no nos enfrentamos a nada. Abrazamos la verdad, porque la verdad es lo que somos, porque en nosotros está ese abrazo. Cuando abrazamos a nuestro semejante, compartimos el calor de ese abrazo que ya está en nosotros, ¿no? Latentemente. Latente y evidentemente. Bueno, como comentaba, nos dice un curso de amor que nuestra confianza en escenas, recuerdos y decretos del pasado dificulta que estas enseñanzas traigan a nuestras vidas nuevos paisajes, nuevas escenas y estén más conformes con lo que verdaderamente somos, con ese amor que verdaderamente somos. Hasta tanto que llegue ese momento, deja que mis palabras toquen tu corazón. Eso nos dice un curso de amor. En tanto llegue ese momento en el que esa fe, en esa falsa fe, en ese crédito, en ese crédito que le damos a escenas, paisajes y recuerdos del pasado, se deshagan, nos aconseja Jesús que permitamos que sus palabras toquen nuestros corazones. No hay que esforzarse por asimilar estas enseñanzas. Eso nos da a entender un curso de amor. Nos da a entender que no hay que esforzarse. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de ese concepto del esforzarse, ¿no? Que es una caricatura de la fortaleza infinita en la que somos creados. El que se esfuerza, se cansa. El que se esfuerza, rinde culto al cansancio, al agotamiento, porque no se reconoce en esa fortaleza infinita. A veces lo vemos incluso en personas que quieren transmitir algo, ¿no? Como sus rostros se ponen tensos, ¿no? Como piensan que están... Que toda la vida... Se les va toda la vida en aquello que quieren compartir y piensan que encontrando las palabras precisas van a tener ese éxito que están buscando, ¿no? Sin embargo, eso en algún sentido es como ese crédito a la magia del cual nos habla un curso de milagro. Pensamos que podemos encontrar unas palabras precisas que de manera brillante puedan compartir unas enseñanzas que consideramos importantes, ¿no? Y nos esforzamos. Y ese esfuerzo se refleja incluso en el rostro, ¿no? Bueno, eso es una negación de esa fortaleza, de esa fortaleza infinita que siempre encuentra el medio para ser compartida y lo hace de forma natural, de forma fluida. Por eso ese concepto de la fluidez, la fluidez alude a la naturalidad con la que transmitimos, compartimos y evidenciamos aquello que somos. No nos esforzamos para hacerlo. Porque el esforzarse, como os digo, es un no reconocer esa fortaleza que Dios comparte con nosotros. Que es la única fortaleza verdadera, es la única fortaleza que no está amurallada. La fortaleza que se amurallan es porque le rinden culto a la separación y al miedo. Los demás nos pueden amenazar y creamos fortalezas amuralladas, ¿no? Como esa falta fortaleza del intelectual que se construye una armadura para protegerse, ¿no? Me he construido una armadura. Como decía esa canción de Simon y Garfunke, ¿no? La gente me ataca, pero yo tengo mis libros, como si los libros fueran una muralla defensiva, ¿no? A ti no te hace falta libros, ni te hace falta enseñanzas, ni te hace falta maestros. Esa fortaleza infinita está en ti y está en todo lo creado. Y nada puede atacarte. Nada puede atacarte. Quien se defiende se percibe como atacado, ¿no? De eso nos habla la lesión importantísima de un curso de milagro que se titula ¿Cómo era? La lesión 153. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Mi seguridad. Mi seguridad. En mi indefensión. Un término que también puede prestarse a ser malinterpretado porque su raíz es la palabra defensa. pero la raíz de lo que tú eres no tiene nada que ver con la defensa. Indefensión. Podemos encontrar otro sinónimo. Fortaleza. En mi indefensión radica mi seguridad. La indefensión es fortaleza. Textualmente no lo dice el propio curso de milagro. La indefensión es fortaleza. En mi fortaleza radica mi seguridad. En esa fortaleza que es la expresión de la divinidad que está presente en todo. Por eso esa fortaleza está presente en todo lo creado. No se trata de que no nos defendamos porque nos volvemos pasivos y manso y sumisos. No. Esa es la interpretación distorsionada que algunas personas pueden hacer pero en esa interpretación ya le están dando crédito a la separación. Ya le están dando crédito a algo que hay ajeno a nosotros y que puede atacarnos. Esto no es difícil comprenderlo. Si pensamos que la indefensión es expresar mansedumbre ante aquellos que nos atacan es que pensamos verdaderamente que alguien nos puede atacar desde afuera y que ese ataque no es expresión como nos dice un curso de milagro y un curso de amor que no es la proyección de nuestra fe en ese ataque en el ataque que hacemos a nosotros mismos y que es un ataque que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y que aparentemente nos viene desde afuera. Ese es un concepto básico de un curso de milagro. El no comprenderse y asimilar y abrazar ese concepto lógicamente va a dar pie a una distorsión posterior de todo porque es un concepto fundamental. En tu fortaleza radica tu seguridad en esa fortaleza que es la expresión de la divinidad presente en todo lo creado. No hay que esforzarse como comentaba por asimilar estas enseñanzas eso nos da a entender un curso de amor. ¿Puedes dejar que las preocupaciones de hoy abandonen tu mente? ¿Puedes dejar que las desilusiones de ayer se vayan para no volver? ¿Te permites cesar la planificación de tu futuro? ¿Puedes permanecer en quietud para conocer tu ser? ¿Puedes permanecer en quietud para conocer tu ser? Tal vez esto te resulte decepcionante pero es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay. Si pudieras hacer esto por un instante genuino experimentarías todo lo que es sagrado y serías por siempre nuevo. ¿Puedes dejar las preocupaciones o repito estas citas textuales del apartado 26 de un curso de amor? ¿Puedes dejar que las preocupaciones de hoy abandonen tu mente? ¿Puedes dejar que las desilusiones de ayer se vayan para no volver? ¿Te permites cesar la planificación del futuro? ¿Puedes permanecer en quietud para conocer tu ser? Bueno, en estas preguntas se nos está invitando a que seamos lo que verdaderamente somos. Que no es planificar, que no es evocar un pasado que condiciona nuestro presente y que evita que de esa manera nos reconozcamos en el presente. nos habla por lo tanto de las preocupaciones de hoy de los desengaños del ayer de las planificaciones del mañana puedes permanecer en quietud para conocer tu ser esto es lo que hay esto es lo que hay como decía el castizo el siguiente paso tras este punto pues se nos habla de un siguiente paso comprometerte con la vida vivir del amor comprometerte con la vida que significa vivir del amor nútrete del amor porque el amor es tu fuente es tu única fuente y ese amor es Dios la divinidad la verdad que hay en ti permanece abierto para que para que dar y recibir permanece abierto para que dar y recibir tengan lugar como una sola cosa otro concepto muy importante que del cual tratan estas enseñanzas el concebir la idea de dar y recibir como la expresión de lo mismo como ver qué es lo que verdaderamente es puesto que eso todo aquello que damos a nuestros semejantes es lo que compartimos con ellos y lo que tenemos eternamente los elementos materiales emocionales mentales que podemos dar a nuestros hermanos no son más que símbolos no hay auténtica verdad en ello símbolos de aquello que compartimos y que por lo tanto tenemos para siempre esto no es poesía esto es la realidad esto es la verdad lógicamente no se comprende si uno no se da la posibilidad de comprenderlo simplemente lo percibe como una una teoría más como un nuevo boleto de lotería que compramos a ver si nos toca la lotería de la verdad como si la verdad fuera una lotería por eso es tan importante darse a la posibilidad y dejar de darle crédito a elementos del pasado que nos están impidiendo reconocer nuestra vida que se da siempre en el presente el presente el presente de la vida presente que es sinónimo de regalo por eso como bien decía esa esa automovilista esa que murió hace hace algún tiempo hace poco que no me acuerdo como se llama la vida es un regalo la vida es un regalo por eso está en el presente que es sinónimo de regalo cada uno cada uno escucha la respuesta desde su corazón cada uno escucha la respuesta desde su corazón permanece abierto para que dar y recibir tengan lugar como una sola cosa eres un pensamiento de Dios y solo puedes hallarlo en su fuente solo puedes hallar a Dios en su fuente que está en tu corazón la fuente de Dios está en tu corazón el reino de los cielos está en ti como bien nos dice Jesús de Nazaret aceptar que naciste en unidad con la idea de Dios acerca de ti equivale a aceptar que tu ser es co-creador del modelo de universo aceptación de la idea o historia que eres tú bueno esta es otra cita textual de este apartado número 26 la vida plena que nos habla de esa aceptación que debemos hacer de que hemos nacido en unidad con la idea de Dios realmente bueno yo como siempre digo nacer nacemos en esta realidad mundana en la eternidad nada nace porque nada muere porque todo lo que nace muere por eso nacimiento es sinónimo expresión de algo que se produce en la en la humanidad no en la eternidad en la eternidad nuestra vida se da sin que nacamos ni muramos eso no se comprende con una lógica aprendida eso se comprende con el corazón pero una vez que es aceptado mentalmente por nosotros no percibimos que haya opción de otra cosa porque nada que no sea esa verdad es real nada que no sea esa vida eterna que Dios comparte con lo con lo creado nada que no sea ese amor esa luz que no concibe tinieblas la luz no concibe tinieblas la luz expresa su naturaleza manifiesta su naturaleza si una bombilla tuviera cerebro si pensara de por si una simple bombilla no sabría de las tinieblas porque ella se enciende manifiesta su vida entre comillas su supuesta vida que simboliza esa luz se enciende y no 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 está consciente de ninguna tiniebla solamente es consciente suponiendo que tuviera conciencia propia de esa luz que ella manifiesta y que está presente en todo lo que le rodea este es un símbolo de lo que debe ser nuestra vida de lo que debe ser de lo que verdaderamente es cuando nos reconozca cuando nos reconocemos en esa luz no nos ponemos a hablar de la oscuridad ni de las tinieblas ni del ego de aquel o de aquella que se equivoca no eso no cuando nos reconocemos esas cosas esas cosas negativas las vemos cuando nos identificamos con el mismo ego el ego se ve desde el ego el ego se ve desde el ego desde el amor no se ve ego alguno desde el amor no se ve error alguno es el problema también que tienen algunos algunas personas que estudian estas enseñanzas que lo que hacen es convertir la palabra error la palabra pecado ahora la llaman error entonces están en los mismos si piensas que el error es algo real da igual que le llames error o que le llames pecado si piensas que el ego es algo real ha convertido al ego está expresando en esa palabra lo que antes expresaba en el concepto de diablo en el concepto de infierno en el concepto de en cualquier concepto negativo lo estás llamando ahora ego porque estás adaptando estas enseñanzas al esquema en el cual fuiste formado en una religión que o bien sigue o bien quieres abandonar pero que sigue determinando tus percepciones y tu interpretación determina incluso la interpretación que se hacen de estas enseñanzas aceptar que naciste en unidad con la idea de dios acerca de ti equivale a aceptar que tu ser es co-creador del modelo del universo del modelo de aceptación de la idea o historia que eres tú bueno tu lugar de santidad otro punto que se trata en este apartado aquí en esta parte de este apartado pues se nos habla de algunos conceptos que pueden ser un poco dificultosos de comprender pero bueno es lo que siempre decimos y a veces se utiliza una intelectualidad compleja es porque verdaderamente es lo que guarda relación con estos laberintos que hemos que hemos inventado al desplegar nuestra inventiva mundana y por lo tanto lo hemos embrollado todo y hay que ir hilo por hilo desembrollando la complicación no se la han inventado estas enseñanzas las complicaciones están ahí porque ya nos las hemos inventado al no reconocernos en esa sencillez natural de nuestra de la vida fijaos que no hay mayor complejidad que la propia sencillez de la vida esos billones y billones de células de cada organismo humano expresando vida en armonía sin cometer error alguno eso es sencillez la única complejidad en verdadera es la que expresa la sencillez la sencillez de la vida por eso esa dualidad sencillo complicado es también algo mundano es algo que no es real porque todo lo más sencillo la verdad es igualmente lo más complicado cuando queremos interpretarlo como algo complicado lo vemos en el ejemplo que os ponía de la manifestación de la vida material de esos billones y billones de células que hacen su trabajo perfectamente cada uno con su inteligencia propia una inteligencia que es también la nuestra lógicamente si no nuestras células serían seres ajenos a nosotros si no las células que componen nuestro organismo físico tendrían una inteligencia ajena a nosotros no puede ser así en su voluntad en la voluntad de vida de vida de vida que expresa cada una de esas células está nuestra propia voluntad que abracemos la conciencia de ello o no eso ya es otro tema no abrazamos la conciencia de ello porque pensamos que nuestra mente es algo diminuto que se dedica a elucubrar y no que es algo infinito que no tiene principio ni fin que no tiene fronteras ni límites no nos reconocemos en esa verdad porque para ello debemos aceptarnos en nuestro sentir en nuestros sentimientos en nuestra sensibilidad una vida una vida plena una vida plena una vida plena que es como se titula este apartado la vida plena una vida plena es el cumplimiento de ese pensamiento divino que eres ese pensamiento divino que eres y del lugar que ocupas en el modelo de la creación esa es tu vida plena que se cumpla ese pensamiento divino que define tu naturaleza y que se cumpla ese lugar que ocupas dentro del modelo de la creación ser pleno es estar presente una frase textual de de este de este apartado ser pleno expresar plenitud es estar presente yo realicé mi historia esto lo dice Jesús en este en primera persona en este en este apartado yo realicé mi historia mi modelo la idea de mí que provino del pensamiento de Dios yo realicé mi historia mi modelo la idea de mí que provino del pensamiento de Dios entonces la unidad quedó restaurada la unidad quedó restaurada en la vida de Jesús porque él realizó su historia él se iluminó se iluminó en el desierto al comprender la verdad de la vida y al expresarla en su propia vida Jesús no precisaba de ser iluminado pero todo lo que está manifestado materialmente todo lo que está encarnado en esta realidad aparente humana precisa de ser iluminado lógicamente Jesús es igual que nosotros nosotros también precisamos de esa iluminación no es diferente pero nosotros no la precisamos tampoco en la verdad de lo que somos nosotros no la precisamos tampoco en la verdad de lo que somos no precisamos de iluminación alguna la luz ya está con nosotros y está en la eternidad como nos dice la lección de un curso de milagros por ejemplo la lección 244 por ejemplo la lección 244 no estoy en peligro en ningún lugar del mundo no estás en peligro en ningún lugar del mundo porque lo que eres verdaderamente no está expuesto a ningún peligro lo que está expuesto a algún peligro es aquello que no eres la gracia de Dios está siempre contigo Dios no me ha condenado por lo tanto yo tampoco me he de condenar Dios es mi vida no tengo otra vida que la suya Dios es mi vida no tengo otra vida que la suya bueno pues como comentaba os habla aquí Jesús nos habla Jesús de que él realizó su historia su modelo la idea de sí mismo que provino del pensamiento de Dios y entonces la unidad quedó restaurada y en esa unidad Jesús expresa sin distorsión en esa unidad Jesús expresa sin distorsión su verdadera naturaleza en esa unidad como comentaba Jesús expresa sin distorsión alguna su verdadera naturaleza aunque amorosamente aunque amorosamente baje a nuestros niveles de conciencia para comunicarnos sus enseñanzas Jesús si verdaderamente es el inspirador la voz que comunica estas enseñanzas lógicamente tiene que bajar a nuestros niveles de conciencia para que se pueda dar esa comunicación con la canalizadora de otra forma no podía compartir con ya de por sí necesita una persona que canalice pero no porque esa persona ascienda a los niveles de de conciencia en el que está Jesús sino porque Jesús amorosamente se aproxima hacia ella para poder comunicarle aquello que quiere comunicarle aquello que quiere comunicarnos bueno pues esto es todo por el momento muchas gracias por vuestra atención que paséis un día muy feliz un abrazo y hasta pronto chau